Seguimos en Desayunos Informales y les comentábamos, como les decíamos antes de la tanda, que esta semana se cumple la Semana de Prevención del Cáncer de Piel en Uruguay. En nuestro país, cada semana mueren dos personas debido a esta enfermedad y la mayoría de esas muertes pudieran haber sido evitables. Se trata esta enfermedad de un cáncer que ha aumentado no solo en Uruguay, sino en todo el mundo, en especial por la exposición al sol. Para conversar de este tema, nos acompaña la dermatóloga Lidice Dufreyu. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Gracias por venir. ¿Qué importancia tiene esta Semana de Prevención del Cáncer de Piel? ¿Cuál es la incidencia en Uruguay? Hablamos de dos muertes por semana. Es una cifra importante. Es una cifra muy importante. El cáncer de piel es una patología muy frecuente en el mundo. Es el cáncer más frecuente del ser humano. Tanto es así que no figuran las estadísticas, porque afortunadamente las formas más comunes de cáncer de piel son formas que son tratables y curables. Se calcula que de tres cánceres que se diagnostican en el mundo, uno es de piel. Y en Uruguay particularmente tenemos una incidencia muy alta. Es la incidencia más alta de toda Latinoamérica. ¿Y eso con qué tiene que ver? Bueno, en realidad hay algunos factores que son propios de los individuos, algunas susceptibilidades. Y además hay una incidencia muy importante de la radiación ultravioleta y sobre todo los hábitos y las conductas que tenemos los individuos con respecto al sol. Cuando me refiero a susceptibilidades me refiero a nuestro tipo de piel, a nuestra población que es mayoritariamente derivada de caucásicos, es decir, de gente de piel blanca, derivados de españoles, de italianos. Y por los hábitos que tenemos con respecto a la exposición solar, aquí se da muy frecuentemente mucha exposición y por eso es que se genera el cáncer de piel. Hay un tema cultural detrás del famoso bronceado que ya empieza a aparecer ahora y que yo me pregunto también hasta qué punto se puede trabajar desde la ciencia y desde la medicina para combatir algo que es una tendencia estética que viene desde hace muchísimas décadas y que amagó en un momento como esa tendencia a la piel saludable y de evitar el sol, pero que llega el verano y vemos que hay muchísima gente en las playas a horas que no está bueno exponerse. ¿Cómo se puede trabajar desde la ciencia en eso concretamente? Y bueno, en realidad la idea nuestra es trabajar en eso, porque dentro de todos los factores que hay de riesgo para el cáncer de piel, el único realmente modificable y sobre el cual podemos actuar es eso. De hecho, como bien decís, la tendencia al bronceado que empezó hace años, a principios de siglo con Coco Chanel, fue la que marcó el ascenso paulatino, marcado y que hasta el día de hoy persiste de cáncer de piel. Cuando nos empezamos a broncear es cuando se empezó a ver años después que las personas empezaban a tener tumores que no eran frecuentes antes, que no eran frecuentes cuando la gente iba vestida a la playa y se empezó a ver y a atribuir el rol del sol. ¿Es más frecuente en mujeres que hombres el cáncer? El cáncer de piel, en realidad las estadísticas en Uruguay no están del todo claras porque no se reportan todos los cánceres de piel, se reportan sobre todo o hay más control sobre aquellas formas que son mortales. Se piensa que es bastante parecido la incidencia en el hombre y en la mujer. ¿Y entre las muertes? Y entre las muertes por cáncer de piel también, depende de la forma de cáncer de piel y depende del diagnóstico, del momento en donde se realiza el diagnóstico. De todas formas hay una parte del recorrido, me parece también a nivel generacional, que de alguna manera no hay una... Sí se puede trabajar a partir de ahora, pero se habla mucho de la piel como un órgano con memoria y de acumulación, de radiación. Y no sé, lo veo por ejemplo con mis padres que me decían, nosotros cuando íbamos a la playa la cuestión no era ponerse protector solar, era ponerse aceite para que el bronceado brillara más, porque no teníamos ni idea de lo que nos hacía el sol. Esa radiación ya está en el cuerpo de muchísimas personas, de muchísimos uruguayos de generaciones anteriores. Sin lugar a dudas. Ahí como también se trabaja, ¿no? Porque ya hay una parte del daño que inevitablemente ya está hecho. Sí, para nosotros ahí lo fundamental es empezar a tratar y a trabajar el tema desde la infancia, porque está calculado justamente que el 80% de la radiación ultravioleta que recibimos ocurre antes de los 20 años. ¿Por qué? Porque los niños están mucho más al sol, por las actividades que desarrollan, porque tienen vacaciones más largas, porque tienen más tiempo libre. Entonces en ese periodo, desde que son bebés hasta los 20 años, reciben la mayor incidencia de radiación. Entonces somos justamente los padres los que tenemos que transmitir, estar conscientes de esta realidad y cuidar a los más chicos. Obviamente que en nosotros hay mucho daño que ya está hecho. Igual podemos hacer cosas para seguir, para cuidarnos y para mejorar. Pero sobre todo, así como se instauran conductas saludables con respecto a la alimentación, con respecto al deporte y de otros tipos, al sueño, exactamente, también se tienen que instaurar conductas saludables con respecto al sol, no tenerlo como que es un miedo, como que horrible el sol, que cuídate, sino que tratar de incorporarlo a nuestra vida, pero de una forma saludable y cuidándonos. Muchas veces ocurre que tenemos la falsa seguridad de que porque estamos con un protector solar... O a la sombra. ¿Cómo, perdón? O a la sombra también, eso de poner a los niños, ir a las 12 del mediodía, poner a los niños abajo en la sombrilla, pero el viento también arrastra en la radiación. Exactamente, por supuesto que si uno va a estar en una hora en donde la incidencia solar es alta, tiene que estar a la sombra. Y como te decía, hay veces que las personas se encuentran a las 12 del mediodía puestas al sol y solamente porque tienen protector solar se piensan que están protegidas. También es desmitificar algunas realidades que ocurren, que muchas veces la población no lo hace porque lo quiere hacer un daño, sino lo hace porque no está informada. Claro. ¿Y qué es lo que lleva a que la información no esté debidamente relevada, como decías hace un ratito? ¿Es una omisión de los centros de salud, de la propia comunidad científica? ¿Por qué faltan datos a propósito de la incidencia de cáncer de piel? Bueno, en realidad no es que falten datos. Hay datos que están expuestos y que los lleva la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. Lo que pasa es que como hay cánceres que son de diagnóstico diario, muy frecuentes y muy comunes dentro de los cánceres de piel, esos datos no se reportan. Hay lesiones que directamente se diagnostican en la consulta y al diagnosticarse en la consulta no hay un reporte. Pasan a ser muy frecuentes. Un poco lo que les comentaba con el resto de las estadísticas de cáncer, que incluso a nivel mundial no está del todo reportado. Las formas más o menos agresivas de cáncer de piel. ¿Qué es lo que lleva a que un cáncer de piel eventualmente evolucione o sea un cáncer que puede llevar a la muerte? Bueno, hay tres tipos de cáncer de piel. Afortunadamente, como les decía, los cánceres más comunes se pueden tratar y son curables y el cáncer menos frecuente, que es el melanoma, es un cáncer que por sus propias capacidades que tienen las células malignas, tiene la capacidad de migrar e ir hacia otros órganos. En definitiva, lo que hace que un cáncer sea malo y se pueda ir del lugar donde se instaura hacia otros sitios, que es lo que se llama metástasis y que es lo que lleva a la muerte en la mayoría de los cánceres, eso ocurre porque hay células que tienen la capacidad de hacerlo. El melanoma tiene la capacidad de hacer eso, sus células son altamente malignas y se pueden desprender del lugar de origen y generar metástasis. Ahora, en los últimos años también se ha hablado mucho del déficit de vitamina D y de la necesidad de exponerse al sol para paliarlo. Exactamente. ¿Cómo combinar una cosa con la otra? Porque la gente dice, bueno, por un lado me dicen que me exponga, por el otro lado que no me exponga. Bueno, esto es una discusión que en realidad hace muchos años que se sabe, obviamente, acerca de la vitamina D y en los últimos años han surgido muchos trabajos científicos que han impulsado la medición de la vitamina D y han asociado la vitamina D, más allá de los beneficios que tiene, sobre todo en los primeros años de vida, a beneficios en el adulto. Y sí, eso es un tema de discusión. Les diría que ese tema está parcialmente saldado porque en las edades más críticas en donde se requiere vitamina D, que son los primeros dos años de vida, hay una suplementación que se hace vía oral con vitamina D y que está en todos los esquemas pediátricos y que todos los chicos lo reciben. Cuando uno es más grande y tiene déficit de vitamina D, dado que estamos en el país en donde la incidencia de cáncer de piel es la más alta de Latinoamérica, se piensa que el riesgo de la exposición solar versus el beneficio de la vitamina D aboga a favor de que si un adulto tiene un déficit de vitamina D, debe recibirla por suplementación. Se toma cápsulas de vitamina D, hay muchos esquemas de administración de vitamina D y se piensa que no es del todo seguro el exponerse al sol para generar vitamina D. Además, el mecanismo que tiene la piel para sintetizar la vitamina D decae a lo largo de la vida. Entonces no es del todo seguro, tampoco que vos pronunciándote y exponiéndote de repente con más de 40 o 50 años, logres tener la vitamina D que necesitas. Por eso es que se indica la suplementación vía oral. ¿Cómo ha impactado la pandemia en la consulta? Estamos hablando de justamente diagnósticos que se hacen todos los días y sin embargo estamos en un escenario donde seguramente las consultas se han cortado o se han trasladado al teléfono y esta es una consulta de mucha observación, donde la observación es fundamental. ¿Qué impacto ha tenido eso sobre el cáncer de piel? Muy interesante lo que decís, es así. En realidad el impacto mayor ha sido en pacientes que vienen en control, los pacientes que han padecido un cáncer de piel durante los primeros dos años tienen que tener un control bastante estricto para detección de nuevas lesiones porque se ve que después de que vos tenés diagnóstico de un cáncer de piel al tiempo tenés riesgo de desarrollar otro y esos controles han sido retrasados. Obviamente por no ser controles urgentes, por ser de rutina y bueno, nos hemos encontrado con algunas sorpresas. Eso es un tema de la práctica diaria de cada uno que hemos diagnosticado algunas lesiones que se podrían haber diagnosticado antes. No es la gran mayoría, no te diría que estamos frente a un gran problema porque no hemos tenido cuarentenas muy estrictas, pero sí han habido retrasos en los controles, sobre todo en los pacientes de riesgo. ¿Gorro protector, no exponerse entre las 10 y las 16 horas? ¿Qué otra recomendación para este verano? Gorro, que sea un sombrero, que sea de a la ancha, que cubra la nariz, que cubra las orejas, sombrero. ¿Lentes? Sí, lentes, lentes de sol que cubran los párpados porque los párpados son un área en donde hay mucho cáncer de piel, sobre todo en el canto interno del ojo, así que es importante que sean lentes grandes, estar a la sombra, respetar el horario y el protector solar es un complemento de todo esto. En aquellos lugares donde no podemos colocarnos ropa, que es lo más efectivo, utilizar protector solar. ¿Qué factor? Bueno, los factores nosotros consideramos que son los mejores y los que protegen, los que son un filtro FPS mayor de 30, que eso nos habla de la protección contra la radiación ultravioleta A y también tenemos que asegurarnos de que tengan un filtro de protección alto contra la radiación UVA. Disculpen, el FPS es UVB, no sé si dije UVB, UVA. Me equivoqué entonces, es UVB y que tengan un filtro alto UVA. Las dos cosas. Muy bien, muy bien. No sé si mucha gente sabe, pero el nombre Lidice es de una ciudad, de un pequeño pueblo en Checoslovaquia, que los nazis lo arrasaron como castigo por la represalia, por el asesinato de Eidrich. ¿Por qué le pusieron Lidice a sus papás? ¿Les gustó? En realidad no tenemos ninguna, no tengo una explicación. Es así, yo sé la historia y fue por eso. Discúlpenme que les quiero hacer una pequeña acotación, si me permiten. Nosotros estamos realizando ahora en el marco de la campaña de Prevención Nacional de Cáncer de Piel, lo que se llama Historias de Sol y Sombra, que es un Instagram llevado a cabo por Natalia Gold y por Santiago Epstein, en donde se muestran historias de personas que combatieron, lucharon y siguen luchando contra el cáncer de piel. Es una iniciativa que es muy importante de estos pacientes a quienes queremos agradecer, que nos cuentan su historia, nos cuentan su vida y gracias a ellos podemos transmitir los mensajes de prevención. La periodista Natalia Gold y el fotógrafo Santiago Epstein, que es un excelente fotógrafo. Sí, sí, sí. Muy bien. La verdad que sí. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. No, por favor. Suerte en esta campaña. Bueno, muchas gracias, muy amables. Muchas gracias. Nosotros vamos a actualizar una información...